¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Avatar, el juego Aquí encontramos el primero, ¿os acordáis que no me... no encontraba cómo ir por ahí? Pues aquí encontramos el primero y la cosa era que había que seguir por aquí Porque ahí te aparece por dónde tienes que ir Pero yo, muy cazurro, me fui por todos lados menos por ahí Ahora bajas por aquí Y ya está Y ahora pues... tiras todo recto, yo que sé Coño Un momento que me... que me repongo Voy para allá Te mueras, cojones ¿Qué? ¿Ya está? ¿O van a seguir tocándome los cojones durante todo el viaje? Me cago en mi puta vida Que es por aquí arriba, ¿no? Sí, vale Coge la puta carga, hostia Lo siento, chavales, pero yo tengo que ir a lo mío Eso es lo bueno, ¿veis? Que a ellos, por ejemplo, las plantas estas les han atacado Y a mí no A mí no me atacan ¡Sube! ¡What the fuck?! Que me matan Dime que es por arriba y no por abajo, colega Cago en mi puta vida No, había arriba y abajo Qué buena, dale ¡Me cago en Dios! ¡Que no lo he visto! ¡Qué! 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 Que te mueras, cojones ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Dónde están, tío? ¡Ah, coño! ¡Avanza, avanza! ¡Ya sí te puedo dar! ¡Estoy lleno! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Nos están pasacorando! ¡Bien hecho! Vale 6 de 7 Vamos para allí Me cago en tu puta madre Nido vacío Vamos para arriba Joder, yo ya les iba a dar caña ¡Bua! ¡Bua! ¡Puta bañada, chaval! ¿Alguna más? Vale Voy a ir por aquí atrás Aunque por aquí atrás subo, me imagino Bueno, espera No hay nadie Creo que los han dejado Demoras, bichín de mierda Objetivo cumplido Está lleno de peña ¿Alguna más? ¿Alguna más? No llego hasta ahí. Mierda. Muérete, hijo de p***. Pero, ¿qué hostias, tío? ¿Esto qué es? Joder. 10 munición. Yo no quiero munición de esta p***. Mierda, yo quiero arco. Hostia. Arco, balas. Yo me entiendo. Eh, flechas. Cojones. Cinco flechas. Desafío de sector. Y claro, honrado, estará iniciada. What the f***. Con toda la boca. La te he dado, cabrón. ¿Esto qué es? Vale. Ya me ha quedado claro para qué era esto. Yo no puedo ser ese porque yo no sé volar. Objetivo cumplido. Pero no había que destrozar dos torres. Yo pensaba que eran dos torres, tío. Nada, nada, nada. Bueno. ¿Qué es eso de a dedo? No he entendido nada. Cállate, coño. La cosa es que ahora creo que viene una especie de parkour. Y eso es lo chungo de ir hasta donde los... No, por aquí no es. Voy a pillar estas. Activar árboles de visión. Desafío de sector. Vale. Creo que aquí no hay... Vaya, por hablar. Es que por hablar, ¿eh? De un toque, chaval. Qué buena. Más flechas. Más flechas. Dadme cosas. Gimme, gimme more. Más flechas. Muestro celular. Vamos para arriba. Papapapam, 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 papapam. Papapapapam. Estarás contento. Me estás destrozando mi sitio por donde teprar. Te, 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 teprar. Que no trepar. Papapapam, papapam, papapapam, 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 papapapam. Supongo que ahora será por aquí Es el único camino que hay Coño No me ha visto Puto amo Wow Wow No los había visto, tío Me he quedado Me he quedado un poco loco Es por aquí, en teoría, ¿no? Wow Casi, casi mucho, chaval Ah, es aquí, pero arriba Vale Entonces tengo que seguir por donde antes Tengo que seguir por aquí Vale Tira, coño Tengo artículo de garrote Hacha ¿Qué es eso? No, en serio Eso que suena, ¿qué es? Joder, que no te he visto, cabrón ¿Te he dado? ¿Sí? Recompensas disponibles ¿Pero qué recompensas, tío? Que dejes de rayar Yo creo que es por aquí Up Up the level Up the level Vale, tres flechas Dos de muestra celular Coño Hijo de puta Desafío del sector Yo ya no sé ni para dónde tengo que ir Pero yo me imagino que será para arriba Así que vamos a tirar por aquí Vale, es que por hablar, ¿eh? Ah, pues sí, irá por aquí Vale Mierda Que había una planta Ahí, tío Habéis visto, ¿no? Que cerca no está Está como a tomar por el culo, chaval ¿Has visto? Bah Está lejísimos Ah, aquí estaba la planta Ya habéis leído antes Para que servían las muestras celulares Decía que Si estabas a punto de morir En una de estas Que tenías la posibilidad de A ver, nos relajamos, ¿eh? Yo creo que ya llevo más de diez ¿No? A ver Joder, pensaba que era uno, tío Ya habrá Tú no dejes de apuntar Ya habrá uno por ahí Al chisme ese Mierda Vale Sigamos ¿Pero por qué me ponéis Música de De Si no hay nada, tío ¿Dónde está? Qué cabrón No lo había visto Algo había, sí Joder, aquí hay otro ¡Ah! Que te mueras, coño Joder Vale Tengo que ir por ahí Habéis visto, ¿no? Buah, me va Me va muy lagueado esto, eh Pero muy lagueado Vamos para arriba Pum, 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 pum Me cago en mi puta madre ¿Eso qué? ¿Es un bicho malo? No sé ¿Pero quieres morir? Joder Como mola cuando haces eso, eh Que no A ver, ¿por dónde tengo que ir ahora, tío? Anda para tu casa Por ahí Up, up, up Y más up ¿Dónde está? ¿Pero qué clase de puntería es esa, tío? Joder Mierda Estate quieto, coño Vale, por aquí no hay Voy a recargar Y vamos para allí ¿Pero qué coño? Coño Yo digo que es por aquí Eso es ¡No! 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 Puto lag de mierda, colega Buah, y ahora A saber dónde aparezco, ¿sabes? Buah, ¿desde aquí? Esa planta ya la he cogido Sí, pero toda la peña que me he cargado aquí, ¿qué? Y toda la mierda que he pasado Tomar por... Era por aquí, ¿no? Sí Vale, parece que no han vuelto a salir No te caigas ahora, tío Pero... Dios, qué estrés, colega Puto lag y puto todo Ya he llegado, ¿no? Bueno, si no he llegado Estoy a punto Vamos para allí No te caigas ahora Ahora ya tenemos Banshee Así de fácil Llegar y besar el santo Creo que ahora te enseñan a volar Sí, vale Esta configuración de controles No sé qué, no sé cuántos ¿Cómo coño? Ah, vale Es con el... Con el espacio se sube Joder, ¿cómo se va esto? Una roca vuela mejor que tú ¿Qué pasa, tío? Dope Chungo, ¿eh? Sobre todo Cuando no sabes Cómo coño Vale, con el chip Se baja Y con el... Menudos Guarrazos Que le estoy metiendo Al pobre bicho Qué culpa tiene De haberle tocado Un tío tan patoso Como yo Vamos poco a poco Va Arriba, campeón Y ahora Hostia Muy para arriba, ¿eh? Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Hablo que arriba Y ahora sigue todo recto Un poco más para arriba Un poco más para arriba Ahora giramos Bajamos una Ah, nena Y lo peor es que esta misión Debería de ser una misión Bonita, ¿sabes? La que dices Oh, qué bonito Pero bonito por mis cojones Esto es más chungo ¿Dónde está el otro? Más para abajo ¡En picado! Bueno, ahí está ¡No, no está! ¿Y ahora? No, si al final Me están quedando hasta bonitos En los planos, ¿eh? Si no fuera por el ratón Buah, buah, buah El último ya, ¿no? Ya era hora, mancho F Buf Mother of God, chaval ¿Sigues vivo? Tu y Kranes Sus amigos se burlarán de él Por unirse a semejante neos Un gente ha construido máquinas en lo alto de mi Dicen que son para estudiar para donar Ahora las máquinas nos espían Traen fuego del cielo Debemos destruirlas ¿Estás loco? Será como un tiro al pato Con nosotros de patos No tengo tiempo para hacer hijos Vamos ¡Ataquemos! Veidamo quiere ir a destruir las torres de la corporación Desbloqueado Claro que Podemos ir en chisme volador Arriba, campeón A ver Vamos a situarnos Me cago en mi puta vida No está lejos ni nada No, ahora es mucho más bonito porque Ya no tienes que Vale, está mucho más Está justo debajo mío, tío No, ahora es mucho más Un momento de cambio de arma Ahora Hostia ¿Qué coño? Deja de montarte Arriba, campeón Vámonos 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 Yo creo que No sé qué me da Pero que aquel de allí viene mejor Ya estoy oyendo los disparos Vale Pero yo mal Me equivocaba Es que son Son unas vistas de la hostia No, no me equivoco Lo malo es que no puedo atacar desde aquí Tío A ver A ver Sube cabrón No sube ¿Cómo subo hasta de arriba? ¿Cómo subo hasta de arriba? Hijo de puta No te estarán haciendo daño, ¿no? Mi Banshee Hijo de puta Métete con alguien de tamaño Cabrón ¿Será por aquí? Igual Vaya De paso voy a activar esto Ya que estoy Sin chave Igual me vale Para otra ocasión Que va a tener pintada Que voy a tener que subir Con Con el Banshee Tú Pero que bañada Pero a ti ¿Qué te pasa? No puedo subir Déjame subir Coño Frágil ¿Cuál me dice? No, parece ser ível Lo peido Lo cacao Real Lo peid Lo peido Ac요 Aciman Vamos Anal Cuigo 03 Vamos Sal de aquí cagando hostias Vamos a empezar a bajar ya Claro, es que Ha habido ahí un conflicto de intereses No voy a nada No ¿Qué coño me está disparando, tío? Te mueras, hostia Buah, cállate, tío Me han matado el Banshee, colega Dime que aquí hay agua Bueno, habías muerto ya, tío Buah, qué cagada, chaval Qué cagada más Cagada Te necesito, tron Un momento que me sitúo Vale, todo recto Cagada, tío Claro, es que Esto me pasa Por tonto Esto me pasa por meter el Banshee Donde no debes, ¿ves? Pues creo que ahora tengo que ir a por otro Voy a ir por aquí Que no recuerdo bien dónde estaba Aquí arriba Joder Joder Teletransportar Aquí A la aldea Buah, qué cagada, tío Qué cagada No me han podido matar al Banshee, tío Encima en la primera misión Y vale Vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy, chavales Espero que os haya gustado Y ya sabéis que si es así Dadle like Me gusta Deditos arriba Y compartir el vídeo en vuestras redes sociales Para que hagamos este canal grande, grande Y si queréis seguir viendo las siguientes partes De Avatar De Game Suscribiros al canal Os saldrá una notificación Cada vez que yo suba un vídeo Lo tenéis todo aquí abajo En tres botones de nada Y es completamente gratuito Pues nada, chavales Llorando la muerte de nuestro primer Banshee Me despido Adiós